Jairo Otero, Secretario de Recreación y Deportes, señaló que por el momento se aplaza la inauguración del Estadio Domingo Tumaco González en el Puerto Nariñense. Se quiere lograr la presencia del doctor Andrés Botero, figura principal de Coldeportes, quien hizo un aporte importante para la culminación del estadio. Entonces, estamos a puertas de que él nos confirme la avenida para que esta oportunidad de entregar el Estadio Tumaco Domingo González a la Alcaldía sea una realidad. Y lo vamos a hacer, sí, precisamente con glorias del fútbol de Tumaco y una participación de las glorias del fútbol de Nariño. Además, ratifica que Tumaco es sede de los Juegos del Litoral Pacífico. Estos Juegos son una representación de varios deportes, especialmente en 13 disciplinas, que se van a desarrollar dentro del marco de la preparación que tienen los departamentos del Valle, Cauca, Nariño y el Chocó. El 15 de este mes se hará una reunión en la ciudad de Cali, donde se ratificará ya esta sede y se pondrán ya en el plan de socialización de lo que va a ser la realización de estos Juegos. Y para finalizar, analiza los Juegos Zonales Intercolegiados. Sí, ya se empezaron los Juegos Intercolegiados en la zona de Chachagüí, tuvimos la participación de siete municipios. El día de hoy, precisamente, estamos inaugurando los Juegos en Taminango y vamos a desarrollar el día de mañana la zona de los Andes Otomayor. Estas zonas, todas se las ha dividido teniendo en cuenta la cercanía de sus municipios, pero lo más importante de destacar es el punto de honor deportivo, la organización que está llevando por parte de los entes municipales y la dignificación que están teniendo en la atención de los mismos deportistas. Ha sido un esfuerzo que se está haciendo junto con las alcaldías y la gobernación de Nariño, en donde ya tenemos, como te decía inicialmente, los primeros clasificados en Chachagüí. En esta semana tenemos los siguientes. Vamos a desarrollar los Juegos hasta el mes de junio y vamos a los primeros días del mes de julio, ya la gran final en la ciudad de Pasto.